si eres gallero suscríbete al canal de gallos y ranchos buenas noches gallada como están le mandamos un saludo a toda la afición gallera de méxico eeuu filipinas perú y a toda la vellada del mundo espero que estén bien el día de hoy le vamos a compartir cómo quedaron estos animales los que vamos a estar utilizando para la reproducción del 2022 y les vamos a mostrar cómo quedaron ya después de su corte de pelo aquí pueden ver este yellow lake hatch que cuando lo traje ahí todavía con su cresta y ahorita les vamos a mostrar cómo quedó ya después de que lo arreglamos y así quedó amigos así quedó estos son animalitos ya de aproximadamente un año cuatro meses un año tres meses por ahí son este en particular si está pesado es aproximadamente unos dos seiscientos de peso y pues trae buena caja buena vara muy espigado y está largo el animalito y pues es muy de mi agrado da vamos a aventarles unas unas yellow que teníamos para refrescar la línea y ya estamos armando los lotes ya estamos armando lotes ya pues ya los animalitos ya están con su corte de pelo ya trajimos las gallinas del rancho se las compartió el otro día y ya estamos aclimatando para para empezar a armar nuestros apareamientos individuales que más después les vamos a estar compartiendo para que ustedes vean ahí a ver cuáles les agrada verdad este le vamos a aventar dos gallinas 2 yellow leg hatch una ya gallina y otra pollona y pues también ahorita vamos a ver lo que los otros que vamos a estar trabajando a siguiendo también por ahí los fuera siguiendo las líneas de suéter y también siguiendo las líneas de bueno no siguiendo pero empezar a trabajar los radios verdad vamos a ver qué qué resultados dan amigos y por supuesto que les vamos a estar compartiendo semana tras semana cada resultado que vayamos obteniendo verdad entonces les pido que se suscriban que compartan que comenten a ver ahí digan ustedes cómo se les hacen estos animales si son de su agrado y pues muchas gracias a todos los que nos están siguiendo estamos muy agradecidos ya vamos arriba de los 5200 suscriptores y pues vamos por los 6000 amigos muchísimas gracias a todos se los agradezco bastante y continuamos con este ejemplar radio que también lo hemos estado compartiendo aquí ya aquí matándose en la casa cuando recién lo trajimos y lo que les puedo contar es que pues estas son las crías que produce nuestro amigo hubo delgadillo de gallos frinos cramer al que le mandamos un gran saludo y pues a lo que sé y lo que él me ha comentado de estos animalitos es que son líneas que él ha trabajado ya muchos años que son originarios de las líneas del señor johnny jumper lo que me comenta es que salen unos como este moradones retintos y también salen unos amarillos alas blancas y colas blancas son algunas de las características de estos animales y pueden ver ahí que tiene un tipo de cresta derecha muy distinta a lo que acostumbramos a ver no como si tuvieran una corona en la parte de atrás y aquí lo pueden ver ya con su corte de pelo pueden ver que días atrás ha estado haciendo bastante calor aunque estemos en el mes de enero acá por esta región en guadalajara ha estado haciendo bastante calor por las tardes y ya por la noche empieza a caer frío incluso los últimos días ha estado frío ha habido mucho sereno por las mañanas y pues aquí tratando de matar los animalitos lo más que se pueda estar los cuidando y este es el que les digo que vamos a estar trabajándolo la mera verdad quisiera seguir la línea pero pues no tenemos de estas gallinas pero pronto las estaremos obteniendo para la temporada pasada que viene y empezar a trabajar la línea por lo pronto vamos a estarlo cruzando ahí con unas asilitas y a ver ustedes que opinan a ver si pueden comentar ahí que tipo de gallinas les gustaría aventarle a ese radio y este una vez más es el suero paso es el suero paso cuando recién lo habíamos escogido ahí en la granja de nuestro amigo Hugo del gadillo ahí en su gallera y esto es cuando nosotros lo escogimos así de pollón ahí tenía unos siete meses y se me olvidó grabarlo esta última vez que fui por él se me olvidó grabarlo pero así se veía así se veía así se veía con su cresta pollón chulada la mera verdad un cromo chulada de animal la neta son muy de mi agrado y quedé muy satisfecho con estos ejemplares y también tengo mucha expectativa con las líneas que vamos a seguir con él que son de los sweaters también de con Casey Allen que son las que hemos manejado nosotros entonces le voy a aventar unas pollas unas gallinas ya gallinas de 2-3 años que quedaron de nuestro gallo de suero que teníamos y vamos a buscar seguir la línea con este ejemplar muy parecido eh muy parecido a lo que teníamos entonces vamos a seguir ahí y esperar este seguir obteniendo muy buenos resultados yo la verdad me estoy muy contento con los cuerdos verdad mucha gente les agrada a otros no pero a mí si siempre me han agradado tanto los cuerdos los cuerdos porque son muy listos eh tienen bastante velocidad muy rápidos muy inteligentes y pues a veces si son muy arrebatados no pero todo eso se puede ir trabajando amigos nada más que nada son muy finos para mí o sea la vista se me hacen animales muy finos se me hacen animales muy finos me da gallitos pues se pudiera decir bonitos no son gallos muy bonitos muy ahorita muy cotizados eh a todos les gustan los buenos no voy a decir que a todos pero hay mucha demanda por este tipo de animal me da tanto por por la finura y que se ven bien no y para mí se me hace que a mí me han jalado muy bien con todo entonces por eso estamos muy satisfechos por ahí les voy a compartir lo que lo que le aventé son dos hijas de del gallo que teníamos y una es como en línea era por supuesto licenciado también nos regaló la pareja de edad con este animalito me obsequió la gallina possum que vamos a seguir la línea de los possum sweaters y pues yo los voy a cambiar al nombre de los sweaters tacuache tacuache sweaters se oye mal pero pues es lo que quiere decir amigos son tacuaches y tienen su historia era de las sangres de caro nelsmith por ahí busquen la historia en youtube y pues el mismo la cuenta no porque les puso así pero bueno ahí le voy a aventar dos hermanas una en línea y otra con kelso y ya esperemos pronto compartirles resultados edad y como les digo tenemos muy buenas expectativas de de lo que vaya a dejar esto esto sí estoy seguro que que es pura garantía el licenciado incluso ha tenido muy buenos resultados y pues los ha conservado muchos años verdad cuando algo te funciona cuando algo es garantía o algo te da resultados pues hay que seguir por ahí era yo por eso mantengo las mismas líneas saben que no me gusta andar experimentando mucho metiendo mucha cruza o muchas líneas porque no tengo la capacidad y pues se pierde el enfoque pero ahí estamos gallada que no tengo la capacidad de de lo que vaya a dejar esto que no hay que seguir